El mejor jugador en el inicio de la era de Bolívar. Y viene Junior, por el segundo va Walmer. Walmer, to, 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 saca la pelota. Que pita el árbitro, penal. Penal pita el árbitro. Penal para Junior en un minuto contexto absolutamente contrario. Ahora Junior lo pone todo a su favor. Tiro penal para el tiburón, señores. Para mí se lo lleva por delante. Es lo primero que me da la imagen. Se frena un poco Walmer. Y se lo lleva totalmente por delante el jugador Bayer, el número 30. Y lo termina empujando. Creo que ni siquiera alcanza a tocar la pelota Bayer. En dos acciones. Separadas que por 3-4 minutos. Bayer termina involucrado en las dos acciones de gol del conjunto de Junior. Una porque sobre él roban la pelota. Y de ahí se le frena la pelota a Walmer. Y se lo termina llevando por delante. Y para mí lo termina empujando. A Walmer se le había frenado el balón. De los detalles que uno ve aquí cerca en el banco. Se acercó Carlos Baca. Le dijo al bolillo que lo cobre Viera, que lo cobre fuerte. Sí. Para mí se frena Walmer y se lo lleva por delante Bayer. Le termina sacando amarilla. Estaba de frente al arco Walmer Pacheco. Para mí tenía incluso hasta control sobre la pelota. Por más que se la haya frenado. Pudo ser algo más. No sé si en la acción viene otro jugador llegando de la unión. Pero creo incluso que Bayer con la amarilla la termina sacando barata. A mí pudo ser Roja también esa acción. Y es el campo, el primer amonestado para el Unión Magdalena. Gianfranco Bayer. Que una vez cometió las equivocaciones del primer gol quedó desconcertado. Y eso parece que se transmitió al técnico Claudio Rodríguez. Que con un rostro de impotencia fue ese central banco. Se puso a conversar con Juan Manuel López, su asistente. Y no ha dicho ninguna palabra. Ahí desconcierto y en unión se ve que ha recibido un fuerte golpe anímico. Después de, especialmente del primer gol. Y ahora remate el apenas avance. Cuando intentó adelantarse en el terreno. Encontró Espacio Junior a espalda de los defensores. Tiro penal para el Tiburón que gana por 1 a 0. Se hace cargo de la situación. Mario Sebastián Viera. Será duelo de arqueros. Será duelo de arqueros lo que tenemos ahora. Creo que es el primer penal que le pitan a Junior. A favor. Viera creo que va a romper todo, señoras y señores. Tomen posición en casa. Será el segundo de la banda. ¿Será que hay música en Barranquilla de nuevo? Autoriza el árbitro. Se viene. Preparen. Apunten. Preparen. Apunten. Fue... ¡Gol! 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 De la banda. Del Tiburón. Del pulmón de Barranquilla de Junior. Con ustedes. Mario Sebastián Viera. El uruguayo. Le dio un zapatazo rasante. No la pudo tomar el arquero. Señoras y señores. A la altura del minuto 22. Ahora todo es sonrisa para Junior. En un partido que no pintaba para nada. Junior lo da vuelta. En una ráfaga de Blacho. Y en este penal de Viera dice que hay música en Barranquilla. El tiburón se pone de moda. Tarararán. 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 Junior 2. Y se queda con el clásico acaso. Unión 0. Wispol más. Con suspenso. Pero fuerte remate de Viera. Que pasa por debajo de la humanidad del portero Ramiro Sánchez. Lo pasa Junior muy rápido.